Por petición de la familia, protegemos la identidad del adolescente. Meses atrás, un cortocircuito provocó un incendio en su vivienda. Al interior de la casa, su hermano menor y dos primas dormían. Ahí viene corriendo y le saca los huevos de adentro, les bota afuera, y de ahí sí se ha corrido y ha sacado los cuatro cilindros de gas. En otro caso, Mufit Hanna Santa Cruz, bombero voluntario de Cuenca, el 17 de abril de 2008, mientras cumplía su deber, falleció tras una explosión. El día a día que ellos hacen es un heroísmo, porque ellos dejan sus familias cuando suena una sirena. El Consejo de Participación Ciudadana conoció estas dos historias y designó a los dos cuencanos como héroes nacionales. El que actúa para salvar la vida de otros, sin duda está actuando por convicción y está actuando con el corazón. La distinción de héroe nacional viene acompañado de incentivos económicos. Becas de estudios, uno de ellos la vivienda acorde a las necesidades, dos remuneraciones mensuales básicas unificadas y la atención prioritaria en algunos servicios públicos. Aunque eso queda en segundo plano, dicen, lo importante es el mensaje de fondo, el acto que salvó varias vidas. No muy un héroe, sino, a mí no me interesa nada, sino lo que quiero es estudiar y lo que me interesa es lo que saque a mis primas y a mi hermano, nada más. Seguir ayudando al resto, seguir ayudando a los demás, esa era la misión de él, ayudar a los demás. El 26 de septiembre próximo en la Asamblea Nacional serán reconocidos públicamente 145 héroes y heroínas de todo el país. César Tacuri, Vintimilla, Ecuador TV